El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegó hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para verificar los derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al pueblo indígena huigua de las comunidades Zincaca, Tuzimaque, Auyamal, Limoncito, Zinca y Bernarda pertenecientes a la zona del Magdalena, César y La Guajira para tomar acciones que permitan garantizar derechos como la salud, educación, identidad, entre otros. Durante tres días del operativo que inició el fin de semana, un equipo encabezado por la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Solindira Quinceno viajó a varios asentamientos de las comunidades donde evidenció graves problemas de salud en la población. Fue necesario evacuar por vía aérea cinco niños que actualmente son atendidos en el pabellón de pediatría del Hospital Rosario Pumarejo de López en la ciudad de Valledupar.